Felicitaciones. Y luego de que el COE cantonal de Guayaquil autorizara la venta y la quema de monigotes por fin de año en la tradicional avenida 6 de marzo, esta semana pues varios artesanos empezaron ya la comercialización de años viejos, pero con una menor producción debido a la pandemia y también nuevos protocolos para evitar las aglomeraciones. Nuestra compañera Andrea Camacho nos presenta a continuación un informe. Empezó diciembre y en Guayaquil, el panorama en la avenida 6 de marzo es totalmente distinto a años anteriores. Aún se observan pocos artesanos comercializando monigotes y esto se debe a dos factores. ¿Este año usted ha hecho la misma cantidad que el año anterior? No, el año pasó hice 300, este año he echado la mitad, 120. ¿Y por qué? Por la pandemia. Debido también a que no sabía si se iba a vender o no. El material está caro y escaso. Solo hemos elaborado unos 60, 70 muñecos, porque lamentablemente estábamos en un stand-by que no sabíamos si íbamos a trabajar o no. Entre las medidas que se adoptaron en medio de la pandemia constan un censo que se realizará este domingo para conocer cuántos artesanos formales pueden comercializar sus productos a lo largo de la avenida. Todo comerciante deberá portar un mandil con su nombre y en los bolsillos material de bioseguridad como alcohol. Cada puesto debe estar delimitado, mantener dos metros de distancia entre cada uno y dejar 50 centímetros libres en la acera para que los clientes puedan circular. También está prohibido el comercio informal. Dijo el abogado Narvay que las ventas que no son de año viejo no pueden estar aquí, dice, porque solamente aquí es para venta de año viejo, calle de muñeco. Además, este año los artesanos solo elaborarán monigotes de máximo dos metros a precios más bajos que años anteriores y con promociones para incentivar a los clientes y que ellos puedan reactivarse. Si te compran dos muñecos grandes, por ahí le vas obsequiando unos chiquitos, la idea es mantener al cliente y que la gente venga con anticipación ya porque ya se está vendiendo. Hay entre 10, 15, 20 dólares, variable, variable los precios. ¿Y los grandes? Hasta 80, 100 dólares, no más, yo ya no tengo más grandes, no se puede. En medio de esta nueva normalidad hacen un pedido y un llamado a la ciudadanía. Que vengan a comprar sus muñecos, pero no muchas familias, o sea, de dos, para que vengan a comprar sus muñecos y se vayan a su casa, o sea, para que la gente no se aglomore aquí mucho, no se montone. Eso es lo que queremos, pedimos a la gente que nos ayude para que todos trabajemos bien y tranquilos y no haya enfermedad. Y así con todas estas medidas, los más de 100 artesanos que se encuentran a lo largo de la avenida 6 de marzo, esperan poder al menos recuperar lo invertido y mantener sus negocios y esta tradición que es tan típica de nuestro país.